Nada es para siempre. Absolutamente nada ni nadie. Esa situación que te está volviendo loco, que te está afectando, que no te está dejando dormir, que está interrumpiendo tu felicidad, tu día a día, no te preocupes porque va a pasar. Que estás pasando hambre, que tienes algún tipo de enfermedad, que tienes algún familiar enfermo. No te preocupes porque para bien o para mal, la situación va a pasar. Entonces, si lamentablemente no tienes el control sobre esa situación, no lo puedes solucionar por ti mismo, por X razón, no te estreses tanto, no te me deprimas, no te me mortifiques. Respira hondo por cinco minutos. Por cinco minutos y verás como el oxígeno llega a tu cerebro y te vas liberando de esos problemas, de ese estrés, de esa ansiedad que te atormenta en este día.